La Universidad Católica Cecilio Acosta y Funda Silbón presentan El Silbón, más que una leyenda Desde el majestuoso Llano, cuna del folclor donde lo moderno se mezcla con lo ancestral Palpita en el corazón de esta tierra el orgullo de contar con más de 35 años Con una fundación que enaltece las tradiciones musicales que identifican nuestro carácter llanero Y don Damaso Delgado, creador de Funda Silbón, con su mensaje didáctico y cultural Ha dedicado parte de su vida a este sueño El de divulgar por todo el país la leyenda del Silbón Es una institución creada primeramente para el estudio, la investigación, promoción, divulgación de la cultura productórica nuestra Pero con unos objetivos muy elevados en cuanto a valores Tenemos preocupación por los folcloristas Somos amantes del folclor, pero una mayor preocupación por los folcloristas ¿Por qué? Porque todas las instituciones y los gobiernos de todas las épocas Tienen muy en alto el folclor Y hacen eventos, promocionando el folclor Pero el folclorista, el que hace folclor, está detrás de los telones Porque el folclor está muy en alto, pero el folclorista está en el celo A través de los talleres de baile y de música llanera Artesanías, folclor y patrimonio cultural Contribuye a sembrar el gentilicio portugueceño Bueno, con un presupuesto mayor, nosotros tenemos un proyecto que es la conformación de un grupo De un grupo teatral musical, folclorico El Silbón Y ese grupo se giraría por todo el país Presentando la leyenda llanera del Silbón Y aparte de eso, cristalizar ese sueño de llevar a El Silbón al cine Fundasilbón te invita a prepararte y participar en el Festival Internacional de Búsica Llanera En Fundasilbón esperan por ti No vayas para la fiesta, te dijeron Juan Hilario Que en tierras de portuguesa va un espanto de Santam La Universidad Católica Cecilio Acosta y Fundasilbón presentaron El Silbón, más que una leyenda ¡Suscríbete al canal! La Universidad Católica Cecilio Acosta y Fundasilbón presentan El Silbón, más que una leyenda Desde el majestuoso Llano, cuna del folclor, donde lo moderno se mezcla con lo ancestral Palpita en el corazón de esta tierra El orgullo de contar con más de 35 años con una fundación que enaltece las tradiciones musicales Que identifican nuestro carácter llanero Y don Damaso Delgado, creador de Fundasilbón Con su mensaje didáctico y cultural Ha dedicado parte de su vida a este sueño El de divulgar por todo el país la leyenda del Silbón Es una institución creada primeramente para el estudio, la investigación, promoción, divulgación de la cultura folclórica nuestra Pero con unos objetivos muy elevados en cuanto a valores Tenemos preocupación por los folcloristas Somos amantes del folclor, pero una mayor preocupación por los folcloristas ¿Por qué? Porque todas las instituciones y los gobiernos de todas las épocas Tienen muy en alto el folclor Y hacen eventos, promocionando el folclor Pero el folclorista, que es el que hace el folclor, está detrás de los telones Porque el folclor está muy en alto, pero el folclorista está en el celo A través de los talleres de baile y de música llanera Artesarías, folclor y patrimonio cultural Contribuye a sembrar el gentilicio portugueceño Bueno, con un presupuesto mayor Nosotros tenemos un proyecto que es la conformación de un grupo De un grupo teatral musical folclórico del Silbón Y ese grupo se giraría por todo el país Presentando la leyenda llanera del Silbón Y aparte de eso Cristalizar ese sueño de llevar al Silbón al cine Fundasilbón te invita a prepararte y participar en el Festival Internacional de Búsica Llanera En Fundasilbón esperan por ti No vayas para la fiesta Te dijeron Juan Hilario Que en tierras de portuguesa Va un espanto de Santam La Universidad Católica Cecilio Acosta y Fundasilbón presentaron El Silbón, más que una leyenda ¡Suscríbete al canal!